Hola, me llamo Ángel, soy alumno del Instituto Luis de Morales de Arroyo de la Luz y os recomiendo leer el libro Intercambio con Inglés que se trata de dos chicos que intentan aprender inglés y es de mucha intriga porque el muchacho que viene de Inglaterra hace unas cosas muy raras y muchas gracias